Muchas personas hoy en día me rodean Pero de que me sirve si al percatarse que hay problemas Se van, huyen, amistad, destruyen, solo quedan mis cómplices Son los que están conmigo en las malas y en las buenas Aunque algunas veces tengamos diferentes ideas Con los que planeo si el ataque es por mar o tierra Con los que peleo sin importar los cuantos sean Verdad demostrable, aquí va el teorema Simple más una persona honesta, amistad eterna Dos décadas cumplidas, sobre el ruedo demasiadas embéstidas Y preguntarás por qué de gala hoy vestimos Respuesta por los que estimo Y a quien dedico el verso en este diario escrito Hoy grito por una vida que le debo a quien he estado a mi lado A, B, I, S, T, A, D, a cualquier grado De compañeros a familia, cerco M moriría Por unas cuantas personas a la guerra iría No obstante en ocasiones, vencé en mi la ira No obstante en ocasiones, como lo explicaré, mira Existen personas que por ti darían la vida No importa que de tres a cinco los veas un día Es la gloria, siempre en mi memoria Sin ustedes el juego, aquí no seguiría Esto va para mis familiares y amigos Para los que están conmigo sin importar motivo Deposita fe en mi corazón cuando está vacío Los que me han enseñado a no quedarme por vencido Esto va para mis familiares y amigos